Recién decían que los candidatos en la campaña política no está planteado el problema de la inseguridad y no es cierto. Nosotros en el Frente de Izquierda le damos mucha importancia a organizarnos y luchar por el desmantelamiento de las redes de trata y de narcotráfico, que son dos cuestiones de alto delito y de ataque a la juventud y a las mujeres. Es decir, sí abordamos el problema de la inseguridad ciudadana porque la gran inseguridad que vivimos los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina, por ejemplo, 30 trabajadores de ALBA hoy están manifestando porque se quedan sin trabajo. O sea, la inseguridad es quedarse sin trabajo primero que nada. Eso es lo que tendría que estar viralizado. ¿Cómo hacemos para que se prohíban las suspensiones y despidos? ¿Cómo hacemos para restituir el tejido social que se restituye con trabajo, se restituye devolviéndole las jubilaciones que le robaron legalmente a los jubilados? Laura, ¿las penas más duras son la solución? No, de ninguna manera. Porque lo que se está viendo ahí es una pareja con una criatura que ha quebrado todo criterio elemental, no sé si me entendés, hasta de protección de la criaturita. Son personas desvencijadas, destruidas. ¿Me explico? Y es el resultado de una crisis que venimos viviendo, que va ahondrando la rotura de un tejido social. Acá se habla de trabajo. Vuelvo al tema, no miremos para otro lado. Se siguen cerrando fábricas. Todas las políticas por ahí son a largo plazo. Por eso, por eso, a ver. ¿Qué se hace con este caso? Con este caso, obviamente, hay que penalizarlos, hay que reeducarlos, hay que analizar las condiciones. Hay que sacarles y ver a esos padres. ¿Sabes cuántos otros casos de rubo y de vejámenes se cumplen, pero como le laburan a la cana, resulta que no saltan? Capaz que a esto no le pagaron lo que correspondía a la cana, y entonces fue filmado. Por supuesto, tiene que ser penalizado, porque es agraviante lo que ha ocurrido. Y con respecto a lo que dijo Germán. Incluso lo de la criatura, ¿me entendés? Pero voy al problema central de cómo se reconstituye un tejido social que está quebrado, ¿no es cierto? Pero qué ojo, esto no es la única realidad. Porque ¿saben cuál es la realidad? Por ejemplo, nosotros vamos a tener un congreso del Polo Obrero de la Juventud este sábado, de los jóvenes que nunca pudieron trabajar, pero que están estudiando. ¿Van a debatir esto o van a debatir la seguridad en el congreso? En primer lugar. Lógico, porque ellos son los que son acosados para entrar en el negocio de la trata y el negocio de la droga. Por supuesto que vamos a discutir la seguridad. ¿Y cómo nos organizamos para defenderlos contra el intento de que se metan en la droga? Tenemos que hacer una pausa.